Esposa mía Es mío, esposa, sólo mío, dijo al verme el sexo mientras respiraba fatigosamente sobre mi pecho. Me besó los muslos, qué dulces, qué suaves sus besos, me besó los muslos, me besó los brazos, me besó los senos, qué dulces, qué suaves sus besos. Me palpó con calma y me miró muy hondo, mientras me palpaba le hablaba mi alma, le hablaba tan quedo, tan dulce, tan tierno, que mi alma tranquila se quedó dormida y me besó los muslos, qué dulces, qué suaves sus besos, me besó los muslos, me besó los brazos y me besó los senos, qué dulces, qué suaves sus besos. Gracias. 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 Gracias.